Es un secreto de tu mirada y los negros sentimientos Como una vez que me decías Es un secreto, es un secreto de tu mano Es un secreto, es un secreto de tu mano Con un sorpresa que nadie se entere Que yo soy yo, que vengo contigo cuando tú te metes Que yo soy yo, que vengo contigo cuando tú te metes